Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos, tengo una nueva carrerita Que coche me pongo, tío A ver, yo creo que, a ver, este esta guay Porque es de la navidad y es un coche nuevo Pero realmente, comparándome con este coche, chicos Me voy a poner este, obviamente, eh Ya que a todas nos gusta Uy, creo que le he dado a seleccionar en el último segundo Dime que lo tengo, por favor Y que no tengo el coche regalo, por favor Por favor Por favor Ay, te he visto, compañero Bueno, chicos, pues vamos a jugar un parkourcito Como de costumbre, que raro Yo jugando un parkour, que cosa más extraña, eh Madre mía, madre mía Yo jugando un parkour Chicos, que guapo, este coche me he intentado De comérmelo, tío Ah, pues, tío, que me pasó últimamente Que es algo fatal en la carrera, soy un desgraciado Bueno, pues nada, nos hemos muerto, chicos El coche de la muerte El coche de la muerte Turururú En qué momento Tengo el techo totalmente bollado Como si se me hubiera caído No sé, una piedra del cielo No lo entiendo, tío Bueno, realmente me puede haber cabido Una piedra del cielo Ya que estoy un poco muerto Eh, bro, por favor Un poco de... ¡Ostras! Madre mía, la cola que hay aquí Bro ¿Sabes la que estás liando, coche naranjito? ¿Sabes la que estás liando, desgraciado? Yo te voy a empujar ¿Qué quieres que te diga? No, 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 no No me empujéis, no me empujéis, please Es que buena gente son, eh No me empujan Ahora sí necesito un poquito de empujamiento, eh Bueno, no hace falta, en verdad Ja, ja, ya me lo he visto Y ya me lo como, chavalitos No como la croqueta Eh, como un día gallo croqueta Mueren personas ¡Ojo! Venga, máquina Ahí te quedas Hasta luego, crack Vale, chicos Vamos con el coche de la morgue De la morgue ¡Ay! ¡Ay, como me caiga! ¡Ay, como me... ¡Uf! Chaval, madre mía Vaya movimiento Vaya movement Más sumamente epic So epic Vale, bien Ok, chicos Pues... Uy, un trophy truck Sin tunear, madre mía Hacía que no veía un trophy truck Sin tunear Veinte mil años Y menos mal Porque, madre de Dios Parece de juguete, tío El coche Vaya... Vaya truño de cabra Bien gordo, eh Vaya truño de cabra extrañita, tío Brother Esto se han colado aquí un poquito, ¿no? Un poquito... Bro, un poquito sí que se han colado Con esta zona, eh Que se creen que soy aquí un mono o algo Tío, tío Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensar por un mono ¿Cómo... ¿Cómo? ¿Cómo hago yo esto, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Porque, sinceramente... Bro, es que ya ni sube la primera ventana esta, tío ¡Bro! Yo quiero subir Me cago en tu padre, trophy truck Hombre, menos mal Vale, hay que cogerlo como medio doblado Vale, hay que darle rápido Hay que darle rápido O sea, hay que darle con fuerza Con gana Con... Estoy todo loco de la cabeza Tío, súbete, por Dios, ya Bien, 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 bien Very good, very good, very good, very good Y yo, esto es una colada, loco Vamos, 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 vamos Bien, bien, madre mía Como te trepo, ¿eh? Como te trepo, sí, que yo Un poquito para atrás ¡Vámonos! Esto es impresionante Vale, le hemos pillado un poquillo el truco Porque lo que hay que hacer cuando llegamos aquí Es derrapar con las ruedas traseras Para obtener un mayor ángulo Y comernos una caca bien gorda Vale, pues eso O sea, hay que... Cuando lleguemos ahí O sea, cuando estemos en la curva Hay que derrapar con las ruedas traseras Para lograr un ángulo El cual nos permita realizar la subida Hacia la ventana de la caravana Porque si os fijáis Estamos andando por malditas caravanas O sea Bro Hay veces que me comía la play De verdad, ¿eh? Ojalá, tío Me pudiera comer la play En serio, me la comería Si la play fuera de chocolate Te juro, tío Que no tendría play No sería ni youtuber Y ya Quiere trepar ya De verdad Pero, ¿por qué le cuesta tanto? ¿Por qué te cuesta tanto? Hijo, de verdad Madre mía, el retraso Madre mía Encima, ¿sabéis qué pasa, no? Que cada vez somos más personas aquí Porque más personas se pasa Lo que hay atrás De hecho Cada vez somos más aquí Y cada vez me agobio más Y cada vez me entran más ganas De potar De echar la potita Me entran más ganas Cada vez Bien Vale, venga, bien Y ahora una vez aquí Derrapamos 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 Pero derrapa, bro Es que madre mía, tío Es que soy un matado, ¿eh? Vale, vale, vale No hace falta derrapar No hace falta derrapar Bien Derrapa Bien No, derrapa Bien Bien Bien, 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 bien 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 Bien, bien, bien Vale Derrapa Bien Bien No, bien No, 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 no ¡No! Otra vez no, tío Vale, bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien Derrapas Derrapas Bien Y yo, esto es mucha tela, loco Jo Hermano Me va a dar algo a mí aquí, ¿eh? Me caigo Me caigo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Por favor, por favor Frenense Frenense, por favor A ver, estoy súper mal O sea Estoy súper mal, loco Estoy súper mal puesto, tío Vale, tengo que intentar Ja, es que si subo aquí No, es que me la voy a pegar, loco Vale, vale No me la pego Uf, chaval Como trepo, loco Como trepa el maldito trocito La madre que lo parió, tío De verdad, ¿eh? De verdad de la buena, tío De verdad de la buena Ganas de matarme están entrando Ganas de matar humanos, tío Tío, el que ha creado esto De verdad, ¿eh? O sea, literal Me puede chupar un huevo, tío Me puede chupar Madre de Dios Santísimo Que no trepo La primera ventanita Julio Madre mía Que me da algo a mí aquí, ¿eh? Yo es que esto sí Loco, que no trepa Que no trepa, chicos Ya está, no trepa Madre mía Ya tiene que meterle He hecho un pepinazo Nada, que no trepa Aunque le meta esto Con todo mis ganas Mira, mira No trepa, no trepa, no trepa No trepa No, por mucho que me empuje Vale, vale, vale Pues sí que me empujo ahí a trepa Bien, bien, bien Es que la clave yo creo que es No pensárselo mucho, ¿sabes? En plan En plan Vivir la vida, ¿sabes? Ahí Ahí No pensárselo mucho No pensárselo mucho Vale, espérate Llegamos aquí un derrapillo Que siempre viene bien, la verdad Un derrapito aquí siempre Siempre entra bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Le estamos pillando Parece que no Parece que no Pero le estamos pillando el truque, ¿eh? Parece que no Pero la cosa avanza 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 que es lo importante En la vida, chicos Avanzar Porque si te quedas parado, pues Pues no avanzas Por favor Dime que trepas sin caerte Dime que trepas sin caerte Dime que trepas Ese es mi niño Ese es mi niño Ese es mi niño Vale, lo tenemos, ¿eh? Yo creo que lo tenemos, ¿eh? Yo creo que esta vez no lo pasamos, ¿eh? Vamos, es que como me caiga Cuando me faltan dos No sé, a lo mejor Me... no sé A lo mejor me arranco un brazo De un bocado Que guapo Que guapo Que no me pueda pasar De hecho, ¿eh? Que guapo Que... Que guapo Que la última... Eh... No sé No sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer ya No sé qué hacer ya Es que yo en el momento, tío En el... Me he caído antes Cuando me quedaban dos o tres Y ahora cuando me quedaba una, tío Ahora cuando me quedaba una, tío ¡Una caravanita! ¡Una! Only one, bro Only one Y voy yo Y me precipito al vacío Porque soy tontito Del culito Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Que poto Y yo Que poto Y yo Que poto Ostras Ostras Que he hecho la pota Madre mía Que la he hecho Que la he hecho aquí Madre mía Que la he hecho Chicos, que no sube Que no sube el desgraciado, tío Es que no sube, tío Esto es Es el truño Es el truño, tío O sea, que ahora es lo peor Quiero llorar, tío Quiero llorar muy fuerte, tío De verdad, ¿eh? Me voy a quedar aquí, tío A ver si me Vale, vale, vale ¿Subes? ¿Subes? Tío, por favor Ya, tío Sube ya La madre que te trajo Madre mía, tío Que no sube No sube No sube Le cuesta al pobre Está gordo Está gordo, tío Tiene los huevos gordos Este coche, tío Nada, no sube, chicos No sube ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si es que no sube Si es que no sube, tío Si es que no sube He echado a uno de pasármelo, tío He echado a uno A un saltito de pasármelo, tío Y no me lo he pasado, tío Si es que soy un desgraciado Si es que soy una desgracia humana, tío Si es que soy una desgracia humanoide, tío No, no Si es que... Chicos, chicos, chicos A comer mierda, tío A comer mierda Esto ya no sube más, ¿eh? Esto ya no sube más ¿Por qué? Ah, vete tú a saber Vete tú a saber ¿Por qué no sube más? Veinte mil coches aquí, tío Veinte coma siete mil Veinte coma ocho mil millones de coches hay aquí, tío Nada, nada Que no, que no, que no Empújenme, empújenme, peli Empújenme, empújenme Empújenme Esta no me voy a mover de aquí Si es que no me pienso mover de aquí Ya te lo digo yo No, no, no Que me da igual, me da igual Nada, tío Chicos Me siento ahora mismo como una mierda, tío Así de claro os lo digo, ¿eh? Vale, ya sé Creo que ya sé cómo subir Creo que hay que darle un tortazo de recto, ¿no? Ni recto, ni recta, ni recto Me voy a quedar aquí esperando a que me empuje, ¿eh? Así de claro ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Hay que meterle un tortazo recto, chicos Creo yo, ¿eh? En plan ¡Pam! ¿No? No, tío, no ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida, tío? ¿Vosotros qué haríais, chicos? No, en serio ¿Vosotros qué haríais ahora mismo, tío? Yo me estaba en toda banda de salirme de la carrera, la verdad Es que al menos quiero intentar una vez más, ¿sabes? Plan, quiero intentar subirme una vez más ¿Entendéis, no? E intentar una vez más Simplemente, simplemente eso Una vez más Pero es que ni eso, tío Es que ni eso, tío Es que ni eso, tío Qué ganas de llorar, tío Qué ganas de llorar, os lo juro, ¿eh? Nada, 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 nada ¡Madre mía, tío! Es que no es ni medio normal, loco Es que no es ni medio normal que no suba Es que no es ni medio, ni medio normal Es Mira, mira, mira Que no sube, loco Es que no sube Es que antes subía del tirón Y ahora llevo media hora que no sube, tío Nada, chicos ¡Hombre! 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 ¿Qué tal? ¿Te ha costado, eh, bro? No, y ahora me caeré del tirón, ¿verdad? No veo, es que ni siquiera veo O sea, hay tantos coches que... ¡Madre mía, tío! Voy a intentar escaparme como sea Tío, ¿qué sabéis cuál es el problema? Que sé que esto me lo puedo pasar, tío Sé que me lo puedo pasar y me da mucha rabia Jope, tío Me da mucha rabia No poder pasármelo porque hay un montón de coches Y porque soy un desgraciado, ¿sabes? Y yo, bro, por favor Por favor, no, 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 por favor Dani, repítala sin colisión No voy a repetir la carrera sin colisión Pienso ganar esta carrera Es que pienso ganarla como la estamos jugando, tío Es que pienso pasármelo Es que pienso pasármelo, de verdad, tío De verdad, eh O sea, de verdad Pienso pasármelo, tío Vaya locura, tío Tengo que aparecer un poco más atrás Y chocar contra esto No, a esta velocidad no subo ni de coña Tengo que ir un poco más para atrás Tengo que ir desde aquí El problema es que si voy desde aquí No puedo Hay coches que no se te... Chicos, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh De verdad de la buena, tío Quiero llorar No sube ni pa' atrás Ni pa' atrás Ni pa' atrás Madre mía Llevo aquí Llevo aquí, no sé, no sé el tiempo, eh No sé el tiempo que puedo llevar aquí Pero sinceramente Soy totalmente asqueado Eh, he subido No Eh, por... Da igual como coja esto, ¿vale? Que con esta carrerilla no voy a subir Necesito más carrerilla Problema Que no puedo pillar más carrerilla Porque me choco con la peña Voy a intentar pillarla Pero vamos Me voy a chocar con la peña Está más claro que el agua Voy a intentar hacer así Nah, pero me choco con la peña, ¿veis? Me choco con la peña, chicos O sea... ¿Has visto? Hay peña que no es... Vale, vale Me pongo primero Bien, 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 bien Pero por favor, dejad de empujar, please Nada, me van a tirar Eh, no se puede, eh No se puede, no se puede Si fuera sin contacto se podría, pero... Pero hay mucha gente en plan... Hay mucha gente, mucha gente, tal cual O sea, no hay más que hablar Hay muchísima gente Me da rabia, tío Pero es que estaba a punto de pasármelo Estaba a puntísimo Y me da un montonazo de rabia, tío Que por culpa de que haya 20.000 personas aquí, tío No me lo esté pudiendo pasar, tío No sabéis la rabia que me da, tío Es que no os podéis ni hacer una idea De verdad, eh Un empujoncito detrás y creo que subo, tío Sí No me voy a mover de aquí, eh No me voy a mover No me voy a mover Eh, eh, ¿subo, subo? No No me voy a mover, chico Porque tengo... Nada de... Esto es muy difícil, bro Sí, pues he estado a una de pasármelo, tío He estado a una de pasármelo, tío A una A una, eh O sea, literal Empújenme, güey Empújenme Eh, bien, 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 bien Sube, bro Sube, 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 sube Sube ya, sube ya porque te tiran Sube ya porque te tiran, bro Sube ya porque te tiran Eso es Vale Me están intentando tirar, tío No me lo puedo creer, eh O sea, no me puedo creer que haya desgraciados, tío Que encima de que me está costando la vida llegar hasta ahí Cuando llego ahí Lo único que hacen es ir a tirarme, tío O sea, no me puedo creer que haya tal panda de desgraciados aquí Pero ¿sabéis qué os digo, tío? Nah, se la acaban de pasar, tío Se la acaban de pasar, tío No me lo puedo creer, tío Es que me ha quedado la guerra simplemente para ganarle a esos desgraciados que me están intentando boicotear ¿Sabéis? Me voy a quedar aquí a intentar ganar simplemente por eso, tío Simplemente por esa gente, tío Vale, me voy a quedar aquí Me voy a quedar la carrera, eh Chócame, chócame, chócame Sí, 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 quiero que me choques Quiero que me choque alguien, tío Por favor ¡Chóquenme! ¡Buah! Chicos Increíble, tío Increíble, loco ¿Ha visto? Si puedo coger carrilla y me meto entre medio de los coches Tengo que darle rápido Me van a tirar, tío Si es que me van a tirar Si es que ya no puedo Ya no puedo hacer nada, tío Ya me caigo Dios mío, chico No sabéis las ganas de llorar Que puedo llegar a tener, eh O sea, no os hacéis una idea No os hacéis una idea, tío Os lo prometo, eh Y es que el Trophy Truck ya ni sube, tío Ya el desgraciado Me va a tirar el de blanco, tío Es que no sé qué cojones hace, tío Hay un pavo que va a por mí Cada vez que me ve que me lo paso Va a hacer pepe, pepe, pepe Y viene a por mí, tío A tirarme Ahora de repente el Trophy Truth sube todo el tiempo Es que no me lo explico, tío No te vayas, bro No te vayas No, no, y me caigo yo Me estoy poniendo hasta de mala leche, tío Te lo juro, ¿eh? Ahora el Trophy Truth sube todo el tiempo, tío Es que no tiene explicación esta mierda, tío Tengo que darle rápido, tengo que darle rápido Tío, por Dios, súbete ya esta vez Me tiran, me van a tirar Si es que me van a tirar Si es que está más claro que el agua, tío Si me caigo esta vez Me voy de la carrera, tío Si me caigo me voy de la carrera, ¿eh? Si me caigo Bro, 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 bro Esta vaina se está jodiendo, bro Si me caigo Me voy de la... Es que como me caigo... Me voy de la carrera, ¿eh? Me voy de la carrera, tío Mi nivel de concentración ahora mismo, tío Venga Chupadme el huevito Todos los que me estabais tirando Me van a chupar el huevo El huevito me lo van a chupar Uh, uh, uh El huevito Madre mía, chicos Like, o sea, quiero que deis un like y que comentéis Bueno, me da igual, mira, me da igual, he pillado el punto Quiero que deis un like y que comentéis Todos los que os habéis quedado todo este tiempo, tío O sea, todos los que habéis confiado, tío Todos los que habéis confiado en mí, tío Madre mía, macho Vaya manera de volverme loco, tío He estado a puntito de volverme loco, tío De verdad que no voy a llegar He estado a puntito de volverme loco, eh O sea, que lo sepáis vosotros, tío Ha faltado nada para volverme loco, es una realidad Fuf, cuatro puntos de once, chicos Nos falta todavía carrera, eh Os juro que todavía esto no termina Pero bueno, madre mía, es que estoy acelerado, estoy acelerado, chicos Estoy aceleradísimo Estoy aceleradísimo, no llego, no llego, no llego Los otros están allí, eh Están todavía pillados, a lo mejor hay por ahí algo súper difícil o algo Yo qué sé Yo lo que sé, tío, es que antes me estaban jodiendo O sea, cada vez que me lo intentaba pasar Llegaba un pavo a tirarme Y he cogido Y me lo paso en su cara Venga Yo ya Yo ya estoy feliz Yo ya estoy feliz, tío Me está diciendo que la ponga sin... Sin contacto lo voy a poner ahora una mierda gorda Encima de que me lo paso Con toda la peña ahí jodiéndome Ja, ja No te caigas, por favor Gracias Venga, venga, venga Nos pasamos ya esto Y vamos Voy a intentar pillar al primero y al segundo, ¿vale? Eso ya sería una locura Pero voy a intentarlo Vamos Venga, va A saco, ¿eh? A saco A por ellos A por ellos A por ellos A por ellos Hay que intentar pillarlo como sea Mira, están ahí delante, ¿eh? Están en el siguiente punto, ¿eh? O sea, algo muy difícil tiene que haber ahí Y miedo me da, tío Miedo me da, la verdad Porque... Verás Verás tú lo que va a haber por aquí Te caigas ahí Madre mía Que parece que llevo dentro un gordo muerto Que pesa un montón, ¿sabéis? El coche no... No tiene fuerza, tío Vamos 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 Madre mía ¿Cómo me lo estoy pasando ahora? Sí que yo Vale, venga Están aquí, ¿eh? Están aquí, están aquí ¿Qué cojones? ¿Pero en serio? Vamos Vamos Déjame ¿Me estáis diciendo Que os habéis pasado lo de antes Y ahora esto no os lo podéis pasar? O sea ¿What? Bro ¿Quién es, tío? Lorca Uy, se lo ha pasado No lo entiendo, tío O sea, ¿cómo se puede pasar lo anterior Y ahora esto no? Lo mejor es esperar a que pasen, ¿eh? Porque necesitamos bastante sitio Para pasarnos esto Vale, va Espérate, espérate Ahora, ¿eh? Tenemos que dar Nada, vamos, vale No, en verdad no Vamos No Ostras, pues tampoco es tan fácil, ¿eh? No, pero yo qué sé, tío Chucos ¿Sabéis que se puede hacer la puampita fácilmente, no? Jejeje ¿Sabéis que se puede hacer la trampita muy fácilmente, no? No, pero tío A ver, o sea ¿Cómo cojones me podéis...? ¡No! Vamos a ver A ver, vale, sí Tiene su... Joder, me va a dar Tiene su complicación esto Pero vamos Ni punto de comparación Con la... Lo, 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 lo Ni punto de comparación con lo de... Uy, que no llegaba Con lo de antes, tío O sea, ¿cómo se han quedado aquí pillados? O sea, es que todos se lo han pasado hace media hora, ¿eh? Y se han quedado aquí pillados Es por aquí, dime que sí Vale, sí Se han quedado aquí pillados Un montón de tiempo Ostras, este es el nuevo coche, tío Y estamos en... Ahora toca parte troll, parece, ¿eh? Mierda Pues eso, o sea No me lo explico, ¿eh? No me lo explico ¿Cómo se han podido quedar aquí? Hay tanto tiempo pillado Con lo fácil que era, tío En comparación con lo otro Que hay que tener en cuenta Que esta gente se ha pasado a lo otro, tío O sea, que esta gente es buena jugando Vale, se va a ser por la derecha ¿A que sí? Pues no, no es por la derecha Oh, sí, sí que lo es, sí que lo es Sí que lo es, brother Sí que lo es Vale Venga, vamos segundo, ¿eh? Vamos aquí delante primero Y ojo, que es que Remontamos esto al final Qué bien me siento, tío Qué bien me siento Cuando me llevo pillado Un montón de tiempo Una carrera peña Intentando joderme ¡No! Joder, tío Y al final, tío Conseguimos Bueno, ni me acuerdo Por dónde era ahora Vale, creo que era por aquí Madre mía Es que esto como que me impulsa un poco Este coche tiene un impulso raro, ¿verdad? O sea, creo que este coche Hace el caballito O sea, sí, sí, sí O sea, me dijisteis Esto me impulsa La mierda esa me impulsa un poco, ¿eh? Te lo juro, te lo juro Que se me invala el coche, tío ¿Has dicho? Creo que me da un poquito de impulso, ¿eh? Bueno, chicos Se me está escapando un montón el... Ese Bueno, un poquito, ¿no? Se me está escapando una barbaridad O sea, es que la acabo de cagar La acabo de cagar completamente, tío Pero completamente, su primo Que la hemos cagado Vale Eh, eh Espérate, espérate, espérate Espérate que me tengo que subir aquí Vale, está aquí, está aquí, está aquí, eh Tranquilos Tranquilos que ha faileado Vamos que nos vamos ¡Uf! ¡Uf! ¡Timaida, tío! Hay un trompo del aire Habría sido de película, eh Habría sido de pelicudilla Venga, va Que esto en verdad se me da bien A ver si consigo clavarla Vámonos Vámonos La clave es acelerar Cuando hay que acelerar Vale, lo tenemos, eh Lo tenemos Trompito Y para adentro Madre mía, GG Vale, bueno, bro Si eso lo rompes Qué guapo está mi coche así tuneado, eh Me encanta, tío Vamos Uy, 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 uy Cuidado, 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 cuidado ¡Ah! Vale Vamos ahí Corrigiendo con el joystick Aunque sea un poco complicado Pero bueno Vámonos Vamos, mi niño Dime que subes ¿En serio? Vale, me lo paso, ¿no? Sí, 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 sí Venga, 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 venga No sé ni lo que hay que hacer, eh ¡Ostras! Vale, chicos Esto se termina, eh Esto se termina ¿Qué the fuck? Vale Hay un tubo de casas, eh O sea Hay algo aquí ¡Ostras! ¿Y a la que coche tenemos que coger? A ver, dime que no es uno muy difícil No, porfa A ver Ah, el nuevo, ¿no? Creo que es el nuevo Nada, pero el nuevo me gusta, tío El nuevo tiene potencia ¡Tiene potencia, brother! ¡Tiene potencia! Así que me mola, la verdad Ah, no se cae ni para atrás Este coche Es un coche de anticuillo Pero no veas Cómo corre, loco Loco Que te está quedando, loco Ah, aquí Llega hasta más avispado Y podría haber azaleado Y pasármelo, pero Al final tenemos que esperar, chicos Vamos Pues ya estaría, chicos Eh, casita de rampa final Como veis O sea, casita de rampa ¿Qué estoy hablando, tío? Un tubo de rampa Como veis aquí ¡Vamos! ¡Qué cofones, tío! ¡Lol! Súper raro, eh Rarísimo, tío El tubo ese Bueno, chicos Por eso les encanta la carrera Impresionante El momento en el cual Hemos tenido que pasarnos eso, tío Hemos remontado toda la carrera Y hemos quedado primero Mira aquí todo el mundo Que había pillado Que bien me siento, tío De que me la hayan intentado ya Y que no me lo pasara De ninguno de las maneras Y al final He conseguido pasarme Y ganar la carrera, tío En todo su canal Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Dejad muchos likes Si os ha gustado Seguidme por todas las redes Que las tenéis por abajo En la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós, adiós Turu, turu